Hola amigos, aquí les dejo nuestro segundo video del recorrido hecho por Roberto Cavada a lo largo de 48 kilómetros de nuestra frontera dominico-haitiana. Espero que lo disfruten. Pero si aún no has visto cómo inició todo este recorrido, aquí arriba te dejo una lista de reproducción con todos los videos de este recorrido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.